Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo En el maravilloso mundo de la panda del ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues hoy os voy a traer un revisado de un set de City, actual, muy veraniego, muy bueno, con muy buenas piezas Y lo vamos a ver ahí detenidamente, ahí, ahí, veranilego La semana pasada subí un pequeño vídeo en mis redes sociales, por si queréis verlo Cuando terminéis de ver este vídeo, le echáis un vistazo también de unas pequeñas compras Que hice así, que no tenía pensado hacer y que yo pasaba por allí y dije, pues voy a comprarlo También se viene otro unboxing con otras compras Un set también de Lego, actual, de una licencia Muy bueno, con unas piezas muy buenas, exclusivas y con unas minifiguras exclusivas también Pero eso serán otros vídeos que también os los voy a enseñar Con más piezas que he pedido a la web de Brickall Porque si las pedía en la web de Lego, tardaban 28 días en venir Ya para mí se hacía pues bastante tarde Entonces he traído también más piezas Ir aumentando la granja, los detalles También he pedido los cuernos de las vacas Que se me olvidó comprarlos Bueno, no es que se me olvidara, es que no sabía que había que comprarlos Pensaba que venían con las vacas Más piezas, aprovechando la infraestructura que tenía que hacer un pedido He comprado una minifigura exclusiva también Que creo que está descatalogada Y si no está descatalogada, está a punto de descatalogarse Con otra pieza también exclusiva Porque digamos que no se han hecho muchos sets con ella También de otros sets descatalogados Pero todo eso será en otros vídeos Ahora vamos con el review veranilero Que está muy guapo Y que tengo muchas ganas de abrirlo, de armarlo y de enseñarlo Y mirad que camiseta me han regalado Es un Picasso Pero lo que es en versión Futurama Que me encanta Lo que es la serie de dibujos de Futurama Vender me apasiona Y mirad está súper guapa, súper chula Y aquí la tengo para hacer el vídeo y para enseñaros Pues vamos ya con el review de Que os lo voy a enseñar Que os lo voy a enseñar Bueno, os lo voy a enseñar cuando cambiemos de situación Porque esto así, esto no parece muy veranil Entonces Vamos con el review Pues mirad suscríos Aquí tengo ya el set armado Es un set muy bonito Sobre todo si os gusta lo que es el mundo marítimo Y bueno, yo lo compré Porque me gusta mucho el mundo marítimo Aunque, claro Para hacer diagramas es un poco complicado También lo compré Porque tenía varias piezas Que me pueden servir Pues para hacer cosas de verano Como es el tema del barco De la barca De la lancha Bueno, lo que sea más o menos Que viene para ser pequeñita Viene con muchos detalles Las minifiguras Que vienen pues bueno Con su salvavida Este set trae impresiones No trae pegatinas Vienen las piezas impresas Y bueno Para ser un barquito pequeñito Pues tiene bastantes cositas así chulas Mirad Y luego tenemos Lo que es este pequeño diorama Que viene con dos buzos Y la cámara de color azul Mirad Y aquí tenéis las piezas Que son como tesoros Pero que hubieran molado más Hubieran venido Lo que es cromadas Que de este color La moneda que yo tengo es cromada A ver si la encuentro Y la comparamos Y mirad Luego esta parte de este timón Como si fuera un barco abandonado Pues da mucho juego Mirad Esto es como una fregona Pero de color verde Que simula así Como algas Y cosas así Muy guays Y bueno Se puede customizar Se puede hacer muchas cosas Con esta especie De pequeño diorama Mirad Viene con tres manuales Cada uno pues Como se llama Cada parte Que eso me viene bien Para no tener todo ahí Mezclado Luego tenemos esta especie Como de Sería un drone acuático Una especie de cámara Videocámara Los fondos Estas son las piezas Que han sobrado Con las pelucas Una peluca azul Muy chula Y ahora os voy a enseñar La parte importante De este set Que es realmente Uno de los motivos Por los cuales Compré este set Que pedazo De cuatro piezas Vienen de animales Que yo no tenía Bueno tengo una tortuga Pero yo creo que es Como esta Pequeña O más pequeña Que vino En una minifigura De estas de sobres De colección Yo creo que es como esta Pero no sabía Que esta era tan grande O sea es Súper guapa Para tener Y mirad Y luego tenemos aquí Una raya Muy bonita también Peces la verdad Es que no tengo De estos grandes No tengo Squalos Y el pez martillo Mirad Está chulísimo Estos set Yo creo que si tuviera Yo no tengo peces Pero si tuviera peces Lo que haría Sería acomodarlo Le pondría Como una especie De pesos o algo Y los pondría Dentro de la pecera Con mis peces Y quedaría Súper chulo Un diorama ahí Súper marítimo De este set Voy a hacer unas fotillos Vale Pero esas las voy a subir A las redes sociales Que os pongo por aquí Para que echéis un vistazo Pues como quedaría Pues en una especie Como de diorama Natural Fotografía De estas que a mí Me gustan hacer Es un set Que recomiendo Que ahí lo tenéis Fantástico set Para poder conseguir Lo que son Los Squalos Que aunque Hay más sets Donde suelen venir Estos animales No es problema Lo que es a la hora De conseguirlos Pero sí que luego Los queréis conseguir Aparte Pues suelen ser Figuras que son caras Vale Que cuestan Un precio Chico Siempre que hago Review o algo Con animales Lo digo ¿Por qué son tan caros Los animales? No lo entiendo El tema de la cámara Azul Me ha apasionado Es Me mola mogollón Porque la voy a usar También para lo que son Las cosas de la panda De ladrillo De Bricky Probablemente sea la cámara De Bricky Porque azul es mi color preferido Lo que es el tema De la monedita No suele tampoco Ser muy habitual Venir moneditas En los sets actuales De Lego Tengo una moneda Antigua Que no sé Donde la tengo guardada Que me la regaló Un suscriptor Que por cierto Me la encontré un día En la Comic Con de Madrid El año pasado Me llamó bastante la atención Porque él sí Me recordaba a mí Pero yo a él no Porque claro Cuando yo le vi Era pequeño Y ahora pues ya era Más alto que yo Y me hizo mucha ilusión Verle bueno pues Esta moneda Que me regaló La tengo guardada Porque es una moneda Antigua De los sets de Lego Y ahora pues ya tengo Lo que es una versión De moneda actual Si encuentro la moneda Antigua pues haré Un pequeño vídeo Para que veamos Si hay diferencias O si no hay diferencias Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós